Un remate en dos tiempos para la obra de urbanización del entorno de la estación de Fede. Los operarios acometen estos días los últimos trabajos de asfaltado en unas nuevas calles con el fin de que el grueso del proyecto esté terminado esta misma semana. Sin embargo, tendrán que volver más adelante, porque el Ayuntamiento de León no se hará cargo del sector para abrirlo al tráfico y a los peatones hasta que cuente con la correspondiente red de suministro eléctrico. Y ello no ocurrirá, según explican fuentes municipales, hasta después del verano. Un defecto en el proyecto y un cambio de normativa interna a la compañía eléctrica han llevado a la necesidad de tramitar una modificación que aún no se ha aprobado y que supondrá una mayor inversión por parte de la DIF, que inicialmente había adjudicado las obras por 2,8 millones de euros. Dicha modificación se centra en la ubicación y la tipología de los centros de transformación que servirán para dar luz a esta nueva zona que se abre a la ciudad, que inicialmente iban a ser soterrados y ahora quedarán en superficie, lo que provocará que ocupen más y que sea necesario acomodar el espacio en el que se ubiquen. La hoja de ruta con la que trabaja el Ayuntamiento de León a la hora de poder abrir las nuevas calles y espacios verdes en el entorno de la estación de Febe refleja que el modificado del proyecto por parte de la DIF no estará aprobado al menos hasta dentro de 3 o 4 meses. Sería en ese momento cuando se acometería la instalación de los centros de transformación, que estaría lista en septiembre u octubre. En todo caso, León estrenará entonces un sector urbanístico que cuenta con dos nuevos viales. El primero de ellos enlaza Padre Isla y la estación de Febe con Ramón y Cajal, lo que hará que se retrase el semáforo del cruce con la calle Renueva, que cambiará su sentido de circulación. Mientras, el segundo vial servirá para prolongar la calle Bilbao hasta enlazar con Padre Isla, pasando al lado de Espacio Vías. Esta calle finalizaba hasta ahora en un muro que delimitaba los terrenos ferroviarios y el objetivo de su prolongación es agilizar la llegada al centro y lograr que los coches que suben hacia Álvaro López Núñez por Federico Echevarria puedan hacer el sentido inverso sin necesidad de ir a Ramón y Cajal. Además de los nuevos viales, el sector cuenta con espacios verdes y una zona de juegos infantiles y también con solares en los que se prevé la futura construcción de 120 viviendas. Esta obra tendrá un remate en dos tiempos, lo que supone solo una traba más y un nuevo retraso después de no pocos avatares técnicos desde que comenzó a planificarse en febrero de 2017. Y todo mientras la irrenunciable llegada del tren tranvía a la estación de Matallana sigue sin tener horario ni fecha en el calendario. Gracias. 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 Gracias.